Los incendios forestales pueden representar graves riesgos para su familia, sus mascotas y su propiedad. Sin embargo, hay medidas que usted puede tomar individualmente para reducir considerablemente las posibilidades de que su vivienda sufra daños. Disminuya los riesgos preparándose ahora. Hay medidas que usted puede tomar individualmente para reducir considerablemente las posibilidades de que su vivienda sufra daños. Disminuya los riesgos preparándose ahora, antes de que ocurra un incendio forestal. Diseñe y mantenga los jardines de su casa teniendo en mente los incendios forestales. Plante arbustos y árboles resistentes a los incendios. Pregunte en el servicio de extensión del condado o vivero local. ¿Qué variedades resistentes al fuego y con capacidad de retención de humedad pueden plantarse en la zona? Para evitar que las llamas lleguen a su casa, cree un espacio de defensa o seguridad de 9 metros, 30 pies, alrededor de la vivienda. Cubra el suelo con una capa de material resistente al fuego, como por ejemplo, piedras volcánicas o guijarros, y corte el césped regularmente. Rastrille las hojas y retire todas las plantas, árboles o arbustos secos del lugar. Pode todas las ramas de los árboles que crezcan sobre el techo de la casa, o tengan una altura inferior a 1,8 metros, a 3 metros, de 6 a 10 pies, del suelo. Quite las ramas secas que se extiendan por encima del techo. Retire todas las hojas y desechos que se acumulen debajo de las estructuras, y deshágase de ellos apropiadamente. Las pilas de leña o desechos, los vehículos y los cobertizos deben encontrarse por lo menos a 15 metros, 50 pies de la vivienda. Almacene los solventes, líquidos y materiales inflamables en recipientes metálicos ubicados fuera de la vivienda, y en un lugar seguro, por lo menos a 9 metros, 30 pies, de estructuras o cercas de madera. Retire las ramitas, hojas y demás desechos combustibles que se acumulen en el techo, los aleros y las canaletas. Instale pantallas protectoras contra las chispas en todas las chimeneas. Cubra los conductos de ventilación de chimeneas, áticos y partes internas de componentes estructurales, así como también los espacios ubicados por debajo de entarimados elevados, con una pantalla o malla no combustible de 3,2 milímetros, un octavo de pulgada, o más cerrada. Tenga en la casa una escalera que llegue hasta el techo y una manguera de jardín lo suficientemente larga como para llegar a cualquier parte de la vivienda y demás estructuras de la propiedad. Asegúrese de tener un suministro de agua de emergencia dentro de los 300 metros, mil pies de la vivienda. Esta fuente de agua puede provenir de un hidrante, un pequeño estanque, una cisterna, un pozo o una piscina. Retire todo elemento inflamable de entarimados y entradas como, por ejemplo, tapetes, escobas y almohadones de muebles de exterior. Si tiene pensado volver a techar, puede reducir el riesgo de que el techo se incendie usando tejuelas de clase A, B o C. Estas tejuelas son sometidas a pruebas y se certifica que cumplen el estándar UL 790 de Underwriters Laboratories Inc. y el ASTM E-108 de la Sociedad Norteamericana de Pruebas y Materiales. Para obtener más información acerca de cómo proteger su casa contra catástrofes, visite www.flash.org hoy mismo.